Los fans del K-Pop no somos como cualquier otro fan, somos activos, nos gusta rendir tributo a nuestros ídolos. Andrea no solamente es fan del K-Pop, también trabaja en el barrio coreano de la Ciudad de México. No, 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 aquí no pueden pasar, a Chiwon no le va a gustar esto y no quiero que me regañe otra vez. Chiwon no, sino nunca fan del K-Pop. Creo que es muy bonito, lo estábamos platicando, que justamente la ficción supera la realidad, la realidad supera la ficción. O sea, el tiempo que nosotros tuvimos de ensayo, el conocernos, el llegar al proyecto, el todo esto, fue un poco lo que realmente pasa en la serie. Y como nos vamos conociendo y como vamos ensayando y como va a pasar todo. También como teniendo a los dos coreanos en un elenco de puros mexicanos y argentinos. Las diferencias culturales eran reales, digamos, y cómo poder unirnos, cómo poder entre todos entendernos. Y fue muy, muy, muy rico y muy lindo para nuestros personajes. Incluso Isan tiene, Isan que hace Chiwon en la serie, tiene un restaurant coreano. Sí. Que también está comandado por la hermana. Y vamos todos juntos a comer, tocando Isan. Lo hacemos el este año, lo hicimos varias veces. Y siento que también, o sea, hay muchas cosas en las cuales nos podemos sentir identificados, la verdad. Siento que de repente la realidad superó la ficción. Sí, total. Hay muchas. El Centro Cultural de Corea en México ha estado organizando una mega competencia de covers de coreografías de K-pop. Necesito que subamos el nivel de preparación. Yo la verdad siento que aparte de toda la disciplina que se nota dentro de los bailes, de las canciones, que se ve perfecto, todo súper coordinado, que no se había visto en diferentes géneros de música. También se nota mucho que cada integrante de un grupo tiene sus propias cosas. También, por ejemplo, en un grupo de Blackpink tal vez salen con un solo o esta chica también actúa. Se ve muchas cosas entre ellas. Y se puede ver también en el pop como es un grupo unido por el K-pop, pero también cada quien es súper diferente. Tienen diferentes personalidades, tienen sus propias cosas. Y eso es lo que creo que a muchos de los fans les gusta ver, cómo se pueden identificar tal vez con un idol en específico, con un grupo o con una canción. Y quizás, o sea, además de todo lo pulido que está, que es una extrema pulición de todo, digamos. O sea, es como un producto completamente así espectacular, lo que es el K-pop en sí, porque son muchos años de entrenamiento. O sea, están en todos los detalles. Es como muy, muy específico lo que hacen ahí. Pero además de eso, siento que tienen una relación con el fan muy distinta. En el sentido que están muy presentes. Muy conectados. Muy conectados. O sea, buscan formas de conectar con el fan. Buscan formas de cómo hacemos para que ellos se sientan parte de nosotros, se sientan parte de esta comunidad. Entonces creo que eso genera que es una pila. Hola, yo soy Indra. Estoy súper mega lista para este reto. Es un sueño cheralidad. Pero seguro que no lo va a ver nadie, ¿verdad? No. Justamente al adentrarnos en todo esto del K-pop y de la cultura, empezamos a escuchar mucho K-pop. Y cuando estábamos grabando la serie, mucho. O sea, en exceso. Imaginando. Todo el tiempo. Todo el día. BTS, Blackpink, Maeve. Toys, Stryke. En paz. O sea, todo lo que te puedas imaginar era todo el tiempo, todos los días. Y nuestras canciones originales, todo el tiempo, porque teníamos que aprendernosla con el lip-sync y tenerla súper de oído con el baile. Y eso es importante. Son las canciones originales coreanas, o sea, de K-pop, pero originales hechas para la serie. Y eso es algo muy lindo porque también podemos crear nuestras propias coreografías, digamos. O sea, la gente de Disney creó las propias coreografías para nuestra serie. De esa forma es una gran oportunidad. De otra forma tendríamos que replicar otras. Y fue muy lindo, la verdad. Y se las pueden aprender. Y se las pueden aprender, pueden ir a su casa y hacer también los TikToks. Exacto, justo. Las cosas de gente joven. De gente de generación Z. De generación Z. Maca.